qué tal amigos de su canal el salvador en el campo estamos con algo diferente verdad pero siempre que tiene que ver con el campo vamos a ver un terreno demostrativo donde se han cultivado sandía pepino pepian y ejote de frijol mono verdad y aquí se nos va a explicar pues las técnicas que se han usado para que puedan producir aún en terrenos hostiles como los sondos de oriente de la república que disfruten el vídeo nos encontramos aquí con el cultivo de de sandía es una variedad para badovin f1 una sandía pequeña no es muy grande pero de un buen sabor son alrededor de 10 surcos que tenemos sembrada con distanciamiento de dos metros y lleva cobertura plástica la cobertura plástica sirve para evitar la depotranspiración igualmente control de malezas hemos hecho este parcela experimental con los chicos de la universidad de oriente y tenemos otras variedades también dentro de la área es un kit de riego de 500 metros cuadrados que se ha utilizado en esta parcela aquí vemos unos hermosos camellones de cultivo de pipián siempre con buen distanciamiento son alrededor de 10 surcos también que están dentro de la misma parcela de los 500 metros cuadrados el pipián lleva quizás en su ciclo ahorita unos 45 días ya está en producción ya se hicieron las primeras cortas de él y pues no hemos tenido mucha incidencia ya que el pepino ha sido uno de los cultivos que ha mostrado mayor resistencia y mejor se ha adaptado a nuestro clima vamos con el ejote este ejote rienda o mono mono si gusta una breve descripción vea este del ejote que conllevó sembrarlo en los cuidados que le han dado etcétera vea bueno acá tenemos diferentes cultivos en esta parcela que es de carácter demostrativo se han estado probando la adaptabilidad las condiciones climáticas de la zona son bastante desfavorables para algunos cultivos y favorables para otros verdad es conocido que cada cultivo tiene su manera propia de poder adaptarse a cada sitio en este caso estamos viendo este cultivo de ejote algunos lo conocen como frijol mono es un ejote de rienda como tal de verdura es bastante adaptado a la zona si ustedes pueden ver hemos tenido algunos problemas de plagas pero de eso se trataba de que los estudiantes pudiesen identificar las diferentes plagas que se hacían presentes a los cultivos y cómo controlarse allá al fondo vemos un cultivo también de pepino ya está culminando su periodo vegetativo verdad por ende ya vemos bastante de gasto en la plantación de igual forma tenemos otras plantas como es el cultivo de titián verdad que vemos allá al fondo es una planta que está iniciando su producción ha emblanquecido su hoja por efecto de la lluvia ácida un poco y en cierta medida también por el tema de algunas incidencias de plagas más que todo plagas chipadoras insectitos que se posan sobre la hoja y la de la mina y por eso tiene ciertas coloraciones sin embargo la producción no se ve afectada muy bien buenos días amigos de salvador en el campo es un placer estar con ustedes nuevamente hace un par de años estuvimos en una feria y que bueno volverlos a encontrar hoy con un nuevo proyecto que tenemos con asocio de la universidad oriente pues hemos apoyado a la facultad agronomía en el desarrollo de esta parcela demostrativa que es lo que ha incluido el apoyo nuestro pues les hemos brindado lo que es un kit de riego de 500 metros cuadrados en este caso es riego focalizado al cual se le conoce como riego por goteo que con un tanque de 2500 litros capacitados para el área de 500 metros cuadrados hemos desarrollado cuatro cultivos tenemos sandilla tipián ejote y pepino las variedades son diversas como por ejemplo la sandilla espada win f1 y el braga f1 en la que es el caso de tipián pues nosotros brindamos tanto la asesoría el equipo y el seguimiento verdad desde el momento en que se prepara el suelo hasta ya su producción es nuestro acompañamiento con ellos y así también con nuestros clientes todos aquellos clientes que han desarrollado su proyecto de hortalizas estamos dispuestos a echarle la mano a apoyarlos tanto en la asesoría como en los productos verdad sabemos que hoy hay nuevos métodos hay nuevas tecnologías el cual nuestra empresa los tiene a disposición de ustedes y así es y 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